¿Qué? ¿Qué? Mi gente, les saluda Travel Clan y Mia Montt. ¡Hola! Ya tú sabes, estamos aquí en la gente linda de Onda Cero. Desde esa cita mañana a la Plaza Norte en la firma de autógrafo y muchas sorpresas. Así que, Travel Clan, DJ Joe, Perú y Puerto Rico. ¡Los esperamos!